Un nuevo estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario de Medicina Johns Hopkins reveló que el 65% de los casos de cáncer se atribuye a la mala suerte biológica, lo que significa que dos tercios de la incidencia de cáncer de varios tipos puede ser atribuida a mutaciones aleatorias y no a factores hereditarios o hábitos como fumar. Tras el estudio realizado en 31 tipos de cáncer, los investigadores descubrieron que 22 de este mal podrían ser explicados por mutaciones aleatorias, entre ellos el cáncer pulmonar. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha dado crédito a esta nueva teoría y mantiene en sus cifras que el 30% de las muertes por cáncer son originadas por cinco factores de riesgo conductual y dietético como lo son el consumo de tabaco y alcohol, seguido del índice de masa corporal elevado, la ingesta reducida de frutas y verduras, así como la falta de actividad física. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.